Buenas noches y bienvenidos al Tiempo para el Deporte en la Ocho León. El Ademar juega en unos minutos los 16 avos de Copa del Rey en Pontevedra frente al intratable Novas de División de Honor Plata. La gran capacidad goleadora demostrada en los últimos encuentros por los de cadenas los sitúa como segundos máximos goleadores de la Liga Sobal. Y la poca confianza en defensa marcarán un partido que como siempre en esta competición será partido único. La cultural y deportiva de lonesa femenino perdió su segundo partido de la temporada el pasado fin de semana frente al Atlético Lince por la mínima. Un solitario gol de las Vallisoletanas bastó para darles la primera victoria en la Liga con Alpi. Y el empate por parte de las de Toño estuvo muy cerca durante varios minutos del encuentro, pero el poco acierto y la gran actuación de la portera de los visitantes provocó que las leonesas se fueran de vacío en el encuentro. Rectificado Soto ha patrocinado el Sumario. Comenzamos por el conjunto de cadenas. Santa Cruz, Ferraya y Forjados les ofrece la previa del partido del Ademar. El Ademar afronta días frenéticos que comenzarán esta noche a las 9 menos cuarto con el partido de Copa del Rey contra el Atlético Novas en Pontevedra. Los de cadenas tratarán de apoyarse en las buenas sensaciones que dejó el partido frente a Huesca el pasado viernes y la gran capacidad goleadora de algunos de sus jugadores como Antonio Martínez. A pesar de que el rival sea de inferior categoría, será un encuentro en el que habrá que trabajar mucho para lograr la victoria. La Copa del Rey siempre deja alguna sorpresa. Semana dura a la que se enfrenta el Ademar con dos partidos a la vista. El más cercano es el de Copa del Rey frente a Novas, rival de inferior categoría, pero intratable en División de Honor Plata. La eliminatoria, como siempre será partido único, no hay tiempo para el relajo. Sí, sabemos que están haciendo una muy buena temporada y lo bonito yo creo que la Copa del Rey es que es a partido único en la cancha de a priori el rival más débil, pero bueno, yo creo que va a ser un partido muy bonito y que como no salgamos fuertes pueda haber sorpresas, pero bueno, vamos a salir con todo e intentar ganar. Será un partido de toma y daca sabiendo cómo plantean los partidos los de cadenas. Que los goles llegan es un hecho. En defensa cuesta un poco más. Yo creo que el ADN del Ademar siempre es defender y correr, pero bueno, estamos llevando los partidos de liga a un ritmo muy alto, a muchos goles, pero bueno, yo creo que eso a veces sí que nos favorece porque somos muy buenos corriendo, pero tenemos que tratar de mejorar atrás y yo creo que lo estamos consiguiendo poco a poco. Mucha culpa de esos goles la tiene Antonio Martínez. Bueno, yo creo que ahora la fórmula es tener confianza y sobre todo trabajar día a día entrenando, pero bueno, yo creo que eso, que la confianza en un jugador es clave para que rinda bien. Los dieciséisavos de Copa del Rey se juegan en Pontevedra a las nueve menos cuarto. No vas frente a la de Mar. El objetivo será llegar a la final. Nos vamos a la cultural y deportiva leonesa femenino que ha perdido un poco el hilo de los primeros puestos en la liga con Alpi. La derrota el pasado domingo ante el Atlético, el INCE por cero a uno, las coloca en sexta posición a cuatro puntos del actual líder la bovedana de Zamora. El conjunto vallisoletano, que todavía no había sumado ningún punto en la liga con Alpi, mostró su mejor cara, marcando el primero y único tanto del partido en el minuto 29 y defendiendo con mucha inteligencia durante el resto de los 90 minutos. Los de Toño Calas, de Toño Carrasco, no fijaron en su intento de marcar el empate, pero el buen hacer de la portera Pucelana provocó que las culturalistas cosecharan su segunda derrota de la temporada. Seguimos por fútbol 5 por fútbol sala. Buen comienzo de la liga para el Domotec León en la tercera división de fútbol sala. Tres victorias, un empate y solo una derrota en las cinco primeras jornadas de liga. La última victoria en el último partido frente a River Zamora por 6 a 1. demostraron su gran arranque y colocándose en quinta posición con 10 puntos a 5 del Actuarly del San Cristóbal de Segovia. Próximo rival, además, será el conjunto de Roberto Garrido. Hemos hablado de la cultura y deportiva de la liga femenina y me ha traído aquí conmigo hoy a Sira María, jugadora de la Cultura Femenina. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, lo primero que quería preguntarte, 0-1 frente al Atlético Lince, derrota inesperada, derrota que no estaba dentro de los planes. ¿Cuáles son las sensaciones del equipo después de esa derrota, Sira? Pues malas, porque pensábamos que íbamos a ganar, fuimos muy confiadas y al final nos pintaron la cara. Es que realmente el equipo realizó un muy buen partido durante todo el encuentro, lo que pasa es que la bola cuando no quiere entrar, pues es un problema durante todo el encuentro y mucho más me comentabas el gol, ¿no? Que te meten. Sí, fue un golazo la verdad, muy bien tirado y nosotras tuvimos muchas ocasiones, pero no quisieron entrar. La mejor jugadora del partido podríamos decir que fue la portera del Atlético Lince. Sobre todo apretasteis en los últimos 20 minutos, podríamos decir, ¿no, Sira? Sí, fue cuando metimos más caña al partido y tal, pero nada, no surgió el gol y tampoco tuvimos muchas ocasiones, sí, pero no las aprovechamos. Con esta derrota caéis hasta el sexto puesto, son solo cuatro puntos de diferencia con el primer clasificado, que como decía antes era la bovedena de Zamora, pero ¿creéis que habéis perdido un poco el fuelle de esa liga, Gonalpi? Sí y no a la vez. Ahora tenemos el partido de Soria en mente contra el San José y esperamos a ver qué tal va, porque es un partido muy difícil, muy complicado y más en su casa. ¿Cómo está la moral del equipo después de esa derrota? ¿Qué os ha contado Toño, Lara, como coordinadora, qué os ha contado? A ver, la moral del equipo está un poco baja ahora, pero bueno, poco a poco, o sea, es un equipo nuevo, es el quinto partido, tenemos que seguir subiendo para arriba poco a poco. Y somos una piña, al fin y al cabo, es lo que tenemos que seguir siendo, una piña. Es que es lo que tú dices, es un equipo nuevo, es un equipo que ha ido entrando en la categoría, aunque vosotros ya la conocíais, porque antes pertenecíais al trabajo, pero aún así es una liga muy complicada, ¿no?, en la que los equipos son muy aguerridos, podríamos decir, y cuesta muchísimo hacer goles, aunque vosotros estáis teniendo bastante facilidad de hacer goles. Sí, pero bueno, cuesta muchísimo, hay partidos que los tenemos mejores, con muchos goles, hay partidos que no tenemos con ninguno y que no quiere entrar. Y también, yo creo que a veces, muchas veces es suerte, porque tú tiras y entra o tiras y como el otro día nos pasó, que tiramos muchos tiros y no metimos ninguno. Y no metisteis ninguno, evidentemente. Bueno, Toño, conseguí hablar con él hace unos días y me decía, o era ambicioso, que la intención de la cultura y deportiva lonesa femenino, bueno, pues tenía un objetivo y si podía ser mucho mayor, como poder ascender de categoría, mejor. Lara era un poco menos optimista. Vosotras, como jugadoras, ¿qué tenéis pensado? A ver, sería increíble ascender, pero si no se puede, hombre, sería bueno quedar de media tabla para arriba, por lo menos entre los primeros puestos. La verdad que sería un año muy bueno. Y por último, Sira, San José, siguiente partido, partido complicado, es un equipo que se encuentra muy alto en la tabla, que viene de varias victorias. ¿Cómo afrontáis ese partido? Será un partido duro, ¿no? Va a ser un partido muy duro y más en su casa. Campo natural, un poco fastidiado. Pero bueno, lo estamos entrenando y poco a poco yo creo que va a haber los resultados en ese partido. Se van a ver bien. Por último y acabamos. En lo personal, Sira, ¿cómo te ves? A ver, yo últimamente en el fútbol me veo muy bien. Veo que estoy poco a poco superándome a mí misma. Y me veo bastante bien, la verdad. Bueno, pues encantado de haber estado hablando contigo, Sira. Os deseo lo mejor del mundo en la Liga con Alpi. Y espero que os vaya muy bien, porque jugáis muy bien, que os he visto jugar. Y bueno, os deseo muchísimo, os deseo lo mejor. Vamos, Sira. Muchísimas gracias. Y bueno, pues hasta aquí llegamos, hasta aquí lo tenemos que dejar. Nos vemos mañana, aquí, de nuevo, en la 8 León con los Deportes. Hasta mañana. Y... ... ... ... CC por Antarctica Films Argentina